Señor, gracias por darme la vida eterna, te amo Yo vivo agradecido con Dios, le doy gracias a Dios todos los días Yo estaba muerto y vida me dio, tengo la paz que antes no tenía Agradecido con Dios por el aire que respiro, agradecido Señor por el pan de cada día Agradecido Jesús por mis calzados y mis vestidos y sobre todo mi Rey porque me mantienes con vida Señor, yo como hago para olvidarme de todo el sufrimiento por mi aquel día Que fue deshumillado y menospreciado, herido y abandido y nada decía Y sin tener piedad te justificaron, azotándote hasta la mitad de la vida Gracias Jesús por pagar por mis pecados, cuando en verdad yo no me lo merecía Agradecido Señor por mis padres y por mis hijos, agradecido mi Rey por el pan de cada día Agradecido Señor por mis calzados y mis vestidos y sobre todo Señor porque me mantienes con vida mi Cristo Agradecido con Dios yo viviré, agradecido con Dios yo viviré Agradecido Jesús siempre estaré Gracias Señor porque ya nosotros estábamos muertos Y tu llegando y tu llegando y tu llegando que se había perdido Y hoy nos has dado vida y vida en abundancia Bendice a mis hermanos en Cristo Y derrama sobre ellos bendición Como no te voy a agradecer Después de una salvación tan grande Jesús desde que te hice mi rey Todavía no he dormido con hambre Me maravillo señor cuando alguien en silla y rueda Me saluda por la calle con aquella alegría Uno que no puede ver, otro sin mano, otro sin piernas Y otros que lo tienen pago, reviegan de noche y de día Tenemos la historia del valiente hombre Un ejemplo para imitar es la vida Que sometido a pruebas todo perdió Quedando sin riqueza y sin su familia Ay pero después el señor le multiplicó Mandándole el doble de lo que tenía Por eso es que hay que darle gracias a Dios Por toda la tristeza y las alegrías Agradecido señor por mis hermanos y por mis hijos Agradecido mi rey por el pan de cada día Agradecido Jesús por mis calzados y mis vestidos Y sobre todo señor porque me mantiene con vida mi Cristo Agradecido con Dios yo viviré Agradecido con Él siempre estaré Agradecido con Dios yo viviré Agradecido Jesús siempre estaré Dios mío bendice a Colombia Que tanto ha sufrido Señor fortalece las manos verdes Yo no sé los problemas Por los que están pasando Dios te dice no temas Yo te quiero ayudar Aquellos que nos dejan Que en tu boca haya un tanto Los que te desesperan Y te quitan la paz Yo no sé si es la deuda O es aquella enfermedad De pronto los problemas que tienes en el hogar O tal vez el trabajo que no has podido encontrar O los sueños que tienes no se han hecho realidad Y si se puede, si se puede En el nombre de Jesús Si se puede, si se puede Porque Él ya pagó en la cruz Si se puede, si se puede En el nombre de Jesús Si se puede, si se puede Porque Él ya pagó en la cruz Solo tienes que creer Que tiene todo el poder Y Él es nuestro ayudador Y si se puede, si se puede Y si se puede, si se puede En el nombre de Jesús Si se puede, si se puede Porque Él ya pagó en la cruz Porque no nos ha dado el Señor De espíritu de cobardía Sino de poder Amor Y dominio propio Y diga el débil Fuerte soy Que sí, si se puede Ven y dile a la montaña, que se quite del medio Ven y dile a ese gigante, que tú vas a pasar No hay victoria sin guerra, yo te invito a esforzarte Tú eres un bendecido, toma la autoridad Y aunque te digan lo que te digan, la última palabra la tiene Cristo Tú no estás en derrota, tú eres más que vencedor Proclama tu victoria, que Jesús ya te la dio Por favor nunca dejes que alguien te maté la fe Que vengan a decirte que tú no vas a poder Y si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús Si se puede, si se puede, porque ya pagó en la cruz Si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús Si se puede, si se puede, porque ya pagó en la cruz Se puede comprarse en carro, se puede comprarse en casa Hasta ficha con ganado y todo lo que te haga falta Ay si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús Si se puede, si se puede, porque ya pagó en la cruz Se puede tener ese hijo, por el que tanto has orado Esa esposa o ese esposo, que todavía no ha llegado Lucha por el ministerio, que te ha entregado el Señor Ensanchando tu terreno, para la gloria de Dios Se puede vencer el pecado, y vencer la tentación Porque ya hace dos mil años, Jesucristo lo venció Y la palabra dice, en Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece Entonces mis hermanos, ¿se puede o no se puede? Si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús Si se puede, si se puede, porque ya pagó en la cruz Si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús Si se puede, si se puede, porque ya pagó en la cruz Si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús Y de qué le sirve el hombre, que ganara en todo el mundo Y se perdiera en su alma De que me sirve que yo tenga casa y finca Que tenga carros lujosos, y que no tenga el Señor De que me sirve que yo tenga un doctorado Que yo sea un adinerado, y que no conozca a Dios De que me sirve un premio Nobel en mis manos Si no conozco la palabra del Señor De que me sirve que me mate trabajando Y dinero atesorando, y que yo no tenga a Dios Pero si yo tengo a Cristo Yo soy más que millonario Mis señores, el más rico Todo lo tiene en sus manos El dueño del oro, dueño de la plata Y de todo lo que hay creado Es la vida eterna, lo que te hace falta Para vivir realizado Ay, pero si yo tengo a Cristo Yo soy más que millonario Contigo lo tengo todo mi Jesús Y el que tiene a Cristo en su corazón Es verdaderamente rico Pero el que no lo tiene Aunque tenga muchas riquezas Es pobre Oye mi rey divino Te amo Y nada trajiste a este mundo De nada podrás llevar Salva tu alma De que me sirve que yo sea reconocido En cualquier parte del mundo Y que yo no tenga a Dios De que me sirve que tenga un millón de amigos Una esposa y unos hijos Y que no tenga el Señor El hombre sin Cristo Jesús vive vacío Y tropezando porque no camina en luz De que me sirve que yo haya conseguido Todo lo que haya querido Pero que me faltes tú Pero si yo tengo a Cristo Yo soy más que millonario Mi señor es el más rico Todo lo tiene en sus manos El dueño de oro El dueño de oro El dueño de la plata Y de todo lo que hay creado Es la vida eterna Lo que te hace falta Para vivir realizado Ay, pero si yo tengo a Cristo Yo soy más que millonario Mi señor es el más rico Todo lo tiene en sus manos Pero si yo tengo a Cristo Yo soy más que millonario El dueño del oro Dueño de la plata Y de todo lo que hay creado Que es la vida eterna Lo que te hace falta Para vivir realizado Ay, de la mano del bendito Ay, futuro asegurando Y por los siglos de los siglos Porque sé que en Jesucristo Hay futuro asegurado Y ahora yo estoy nuevecito Las cosas viejas pasaron El dueño del oro Dueño de la plata Y de todo lo que hay creado Es la vida eterna Lo que te hace falta Para vivir realizado Ay, pero si no tengo a Cristo No valgo cinco centavos Dile que tú lo quieres Que lo amas Promete serle fiel hasta la muerte Dile que tú lo adoras Que lo extraña Que por nada el mundo Quiere perderle Dile que tú valoras las heridas Las que sufrió en la cruz Hasta la muerte Dile, dile Señor Jesús A ti estoy venido a tus pies Dime lo que tengo que hacer Pa' que te glorifiquen tú Pa' que te glorifiquen tú Pa' que te glorifiquen tú ¿Dónde estarías Si no me llamas La vida mía Hoy fuera nada Me diste un precio Incalculable Que no hay dinero Con que pagarte Dile yo soy de barro Tú eres el alfarero Hoy me entrego en tus manos Pa' que me hagas de nuevo Jesús Música 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 Dile tú tienes palabras Habla de vida Gracias te doy Jesús Por conocerte Dile mi corazón Por ti suspiras Por nada del mundo Quiero perderte Música Dile tú me sanaste las heridas Que me hacían daño Que me hacían daño Antes de conocerte Dile, dile Señor Jesús A ti estoy venido A tus pies Dime lo que tengo que hacer Pa' que te glorifiquen tú Dime lo que tengo que hacer Pa' que te glorifiquen tú Música ¿Dónde estarías ¿Dónde estarías Si no me llamas La vida mía Hoy fuera nada Me diste un precio Incalculable Que no hay dinero Con qué pagarte Dile yo soy el barro Tú eres el alfarero Hoy me entrego en tus manos Pa' que me hagas de nuevo Jesús Música Dile, dile Señor Jesús Aquí estoy venido A tus pies Dime lo que tengo que hacer Pa' que te glorifiquen tú Dile yo soy el barro Tú eres el alfarero Hoy me entrego en tus manos Pa' que me hagas de nuevo Jesús Música Señor Cuán dulce y hermoso Son tus caminos Enséñame a andar contigo Hoy que voy saliendo de Tito Voy camino rumbo al desierto Necesito ese mar abierto La señal que tú vas conmigo Yo sé bien que solo no puedo Porque no es por mis propias fuerzas Y aunque no conozco el terreno Sé que Dios me abría las puertas Necesito esa columna de fuego Para que mis noches sean como el día La columna de nube bajo el cielo Dándome la sombra en la travesía Señor mírate mamá no me falte Que le abría la roca Que le abría la roca y me dé a beber Dame de las aguas que tú endulzaste Dame la victoria sobre Amalé Acompáñame Acompáñame Que yo solo no podré Acompáñame Acompáñame Porque yo solo no podré Quiero que tú vayas conmigo Yo quiero sentirte a mi lado Jesús mi verdadero amigo Contigo camino confiado Acompáñame Acompáñame Porque yo solo no podré Acompáñame Acompáñame Porque yo solo no podré Yo iré delante de ti Y enderezaré los lugares torcidos Quebrantaré puertas de bronzo Y cerrojos de hierro Haré pedazos Dice el Señor Mi red divino Muchos me piden que regrese Que en Egipto Que en Egipto me va mejor Una tierra me pertenece Lucharé por la bendición Yo sé que tengo que enfrentarme Hay gigantes por el camino Dios me ha dicho Dios sigue adelante Porque yo tengo un plan contigo Cruzar el desierto Sé que no es fácil Cuando se levanten mis enemigos Pero tengo fe que salve triunfante Porque en Jesucristo ya están vencidos Quiero ver abierto ese río Jordán Ir a Jerico y dar las siete vueltas Con júbilo y gozo quiero gritar Y con alegría recibir la tierra Acompáñame 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 Porque yo solo no podré Acompáñame 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 Porque yo solo no podré Acompáñame 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 Porque yo solo no podré Acompáñame 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 Porque yo solo no podré Bueno, y el que crea que yo por mi carretera Está equivocado, porque no hay como los caminos de Dios Cuando digo que Cristo viene Dice que estoy loco, que agarre los botes Que ando mal del foco, que ayer lo perdimos Ya no es de nosotros Y si digo que él está vivo, no murió la luna Ya dice lojuda, no está coordinando Porque ni un psiquiatra está alucinando Y ojalá todos estuvieran locos como yo Que este mundo sería una cosa en las manos de Dios Ojalá que a todos se les metiera la loquera Y agarra una biblia para predicar las buenas nuevas Yo no he visto locos en el castigón Que vivan sabrosos así como nosotros Loco por Jesucristo Loco por Jesucristo Loco por Jesucristo Y por eso lo predijo Pero a Dios le agradó salvarnos Por medio de la locura de la predicación ¿Cómo te parece? ¿Cómo te parece? Me gozo con grifo Y estos bajos son Para el Rey de Reyes Y Señor de Señores Amén Aleluya Si me faltara un tornillo Ya él me lo hubiera puesto Loco por Jesucristo Si les digo que voy pa'l cielo Les parece raro Dicen que el cerebro Ya me lo lavaron Ese cuento es viejo Porque no he viajado Si yo digo que el mar le obedece Ahora sí está listo A ese pobre hombre Le falta un tornillo Vive de ilusión Y puro fanatismo Y ojalá todos estuvieran locos como yo Ya este mundo sería otra cosa En las manos de Dios Ojalá que a todos se les metiera la loquera De agarrar una biblia pa' predicar las buenas nuevas Yo no he visto un loco Yo no he visto un loco Que te castigo Que viva sabroso Así como nosotros Loco por Jesucristo Loco por Jesucristo Loco por Jesucristo Y por eso lo predico Este poco es loco Vamos a estar en cielo A festejar con Cristo Las obras del podero Y van a extrañar A los aleluya Esos que hacen bulla Ya no van a estar Porque el Evangelio Es poder de Dios Yo no me arrepiento Si en el he creído yo Y no he visto un loco Gracias Señor Por animar en mi corazón A pesar de mis defectos Señor de mi vida Dios de mi confianza Eres medicina y refrigerio Pa' mi alma Como suave brisa Llegas y me abrazas Y en mi boca sale un canto Nuevo de alabanza Tuya en la roya Jesús de mi vida Yo te amo Eres lo más lindo Que yo tengo Cada vez que levanto Mis manos Adoro y bendigo Al Dios del cielo Hoy quiero decirte Jesús Que mi corazón es tuyo Que yo y solamente tuyo Y de ahí no te saca ninguno Yo te guardo como atesor La vida que tengo La vida que tengo No me alcanza Para devolverte lo que has hecho Hoy es un ensayo Que mi corazón es tuyo Y de ahí no te saca ninguno Mi rey Recibe mi corazón Todo es tuyo Hazlo de nuevo Y que nunca se imprime al mar Y sobre todas las cosas Guarda tu corazón Porque de él Más a la vida Hoy siento que tengo Paz en la tormenta Soy un hombre nuevo Mi alma se vistió de fiesta Mi mejor anhelo Mi mayor respuesta Es la que me da el que hizo Los cielos y la tierra Tuyo es el que hizo Tú eres el motivo De mi vida Eres mi presente Y mi mañana ¿Qué sería de mí Si yo algún día Dejo de creer en tu palabra? Hoy quiero decirte Jesús Que mi corazón Que mi corazón es tuyo Tuyo y solamente tuyo Y de ahí no te saca ninguno La vida que tengo No me alcanza No me alcanza Para devolverte lo que hace Que hoy es un ensayo De alabanza Que un día será eterna Ya en el cielo Hoy quiero decirte Jesús Que mi corazón es tuyo Tuyo y solamente tuyo De ahí no te saca ninguno El que se meta conmigo Yo se lo dejo al Señor El que me humille y me ofenda Yo se lo dejo a mi Dios Todo el que me vitupe Yo se lo dejo al Señor El que me quiera hacer daño Yo se lo dejo a mi Dios Que se entienda con él Yo no puedo pagar mal por mal La venganza no es ni así no ver Yo tengo que pagar bien por mal Para que él me pueda defender Y él dice que debo perdonar Y a mis enemigos hacerles bien Si tienes que darles de tomar Y si tienen hambre de comer Que él pelea por mí Y pelea por ti Que él pelea por mí Y pelea por ti Y me defiendes Y te defiendes Y me defiendes hermanos Y se defiende a ti Y él dice en su palabra Alguien que se meta con uno de mis pequeñitos Mejor le fuera que se atase al cuello Una piedra de molino Y se arrojase al mar Y el ángel de Jehová Acampa alrededor de los que le temen Y los refiendes Hermanos, brinquemos en las camas de alegría Porque Cristo vive para siempre Gloria a Dios Todo el que a mí me persiga Yo se lo dejo el Señor Aquel que me vi tu pelo Yo se lo dejo el Creador Y al que me busque una intriga Yo se lo dejo a mi Dios Y al que se meta conmigo Yo se lo dejo el Señor Cuando no nos toca padecer Por haber reído en Jesucristo Oh, santo y que todo es para bien Si nuestra esperanza es el bendito Y el nuestro abogado y nuestro juez Y es el que responde por todito Todo el que se meta con sus hijos Tendrás que arreglárselas con él Y él pelea por mí Y pelea por ti Y él pelea por mí Y pelea por ti Y me defiende Y se defiende Y me defiende el pato Y se defiende así Y al que se haga un mal Devuélvele un bien Y abandonará Actuar sobre él Pide corazón Que Dios te bendiga Que el pueblo de Dios Pelea y de rodillas Y no debes pagar Nunca tan formal Siempre bien formal Debes perdonar Y si tú eres mío Te pides comida Póngale un petal Y Dios te lo diga En el día de mi angustia Te llamaré Porque tú me respondes A veces piensas que el Señor El Señor no te responde Pero él conoce Todas tus necesidades A veces piensas que está lejos Y no te oye Resulta que él está a tu lado Pa' ayudarte A veces pedimos cosas Que no convienen Y él sabe que si no gastamos Hacen daño Sabiendo que el Señor Jesús Todo lo puede Y a veces nos pone a esperar Para robarnos Ay mi salvador Siempre te amaré El Señor prometió un hijo a Abraham Y se lo dio Salomón Salomón pidió sabiduría Y se la dio Dos ciegos Le pidieron la vista Y se la dio La hija Jairo Que ya no vivía Resucitó Ay Dios responde Dios responde A sus hijos Le responde Ten confianza en sus promesas Que él no es hombre Pa' que mienta Si él te ha prometido algo Esperalo Esperalo Sin duda vendrá No tardará Santo eres mi Dios Fiel y verdadero Aleluya Aleluya Cuantas veces no habrás llorado En su presencia Esperando respuesta Y ves que nada pasa Pero él te quiere bendecir Con sus riquezas Solo que antes de recibir Él nos prepara Hermanos busquemos el reino de los cielos Obedeciéndole al Señor en su palabra Sabiendo que con Cristo Todo lo podemos Guardemos nuestro corazón Porque él nos ama Y es tan grande su amor Que entregó a su único hijo por nosotros Por su pueblo Por su pueblo Ayuno Esther Tres días Y la escuchó Oro Elías Para que no lloviera Y no llovió Y después Oro pa' que lloviera Y llovió Y a Israel Dijo que saltaría Y no sacó Ay Dios responde Dios responde A sus hijos Le responde Ten confianza en sus promesas Que los hombres Pa' que mientan No hay gusto De estar parado Adorado Adorado Él te ha prometido algo Esperado Esperado ¿Por qué no vienes? Cristo te está llamando Porque has tardado tanto en darle tu corazón No te das cuenta No te das cuenta Que él solo está esperando Para que lo recibas Como tu salvador Porque no quiere Que ninguno se pierda Quiere que todos Tengan la salvación Él es paciente Y con mucho amor Te espera Te ha preparado Te ha preparado En el cielo Habitación No lo dejes Con los brazos abiertos Mira que hace rato Te está llamando No lo dejes Con los brazos abiertos Mira que hace rato Te está llamando Él no despreció Corazón dispuesto Que llegue arrepentido Y humillado Ay Búscale al Señor Ten confianza en Él Y Él por ti murió Búscale No lo dejes No lo pienses No lo pienses Dos veces Que Él perdona Todo el que se arrepiente Por favor No lo dejes Esperando Mira que hace rato Te está llamando He aquí Yo estoy a la puerta Y ya Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré a Él Y Él cenará conmigo Y yo con Él Y el Señor No rendamos Su promesa Según algunos La tienen por tardar Sino que es paciente Para con nosotros No queriendo Que ninguno Pereja Y que procedamos Al arrepentimiento Cuántas veces Te habrá tocado la puerta Pero tú se la cierras Ábrela por favor Dile con gusto Dile con gusto Mi rey Entra y te sientas Disfruta de la cena Que te brinda Que no te gusta Para darte problemas Para tus problemas Tienes solución Él quiere darte gratis La vida eterna Porque no lo aceptas En tu corazón No lo dejes Con los brazos abiertos Mira que hace rato Te está llamando No lo dejes Con los brazos abiertos Mira que hace rato Te está llamando Él no desprecia Un corazón dispuesto Que llegue arrepentido Y humillado Ahí Búscale al Señor Ten confianza en Él Si al por ti murió Búscale con fe Y no lo pienses No lo pienses No ofreces Quien perdona Todo el que se arrepiente Por favor No lo dejes esperando Mira que hace rato Te está llamando Búscale al Señor Búscale con fe Si al por ti murió Si viene otra vez Si viene otra vez Antes de formarte Dentro de tu madre Ya el Señor te conocía Y sabía quien eras Te cuidó y te protegió De tantos males Y la vida te cuidó Pa' que nacieras No es casualidad Que tú hayas nacido Y disfrutes Lo que te brinda la vida Es un privilegio Grande que has tenido Si no fuera por Jesús No vivirías Y por qué haces lo contrario Con aquel pequeño embrión Que apenas está formando Y no lo dejas vivir Y que ganas con matarlo Se te olvida Que hay un Dios Que no hizo igual contigo Sino que cuidó de ti Y que ganas con matarlo Se te olvida Que hay un Dios Que no hizo igual contigo Sino que cuidó de ti El plan de Dios Es que uno nazca Y crezca hasta reproducirse Con el propósito De amarlo y de servirle Dime por qué Tú estás en contra del Señor ¿Qué sabes tú? Si ese pequeño Mañana nace a tu respaldo Jesús pequeño Lo buscaban pa' matarlo Y fue el que nos dio la victoria Y en la cruz Dejamos que vivas la vida No le quites ese derecho Porque su corazón palpita Con ganas de seguir viviendo No olvides que esa criaturita Viene al mundo a cumplir un sueño Madre Si Dios determinó que él naciera ¿Por qué le vas a quitar el derecho de Dios mío? Gracias mami Por permitir que yo naciera Antes de coger tu hijo y maltratarlo No te olvides que él es sangre de tu sangre La paz debe comenzar por los hogares Él es una bendición que Dios te ha dado Yo no sé por qué se ensañan con los niños Y en muchos casos hasta llegan a violarlos Y a veces por un error que han cometido Hasta las manitos llegan a quemarles ¿Qué tal que ni nadie hubiera tomado esa decisión? No les diera este mensaje por medio de esta canción Los ilustres de la tierra también fueron un embrión Si los hubieran cortado Ellos no se hablaran hoy Dejalos de mí Porque de ellos es el reino de los cielos Es mi Jesús el que te manda este consejo Dejalos porque hay un camino por seguir Debes saber Que de cierto, que de cierto yo te digo Que si tu corazón no es como el de un niño En mi reino yo no te recibiré Dejalos que viva la vida No le pides ese derecho Porque es un corazón palpita Con ganas de seguir viviendo No olvides que los homicidas No van al reino de los cielos Dejalos que viva la vida No lo hagas Déjalo vivir Porque mañana más tarde Puede ser tu esperanza Y un orgullo para ti Cristo te ama Ay, déjalo que viva la vida No le pides ese sobre derecho Porque es un corazón palpita Con ganas de seguir viviendo Siempre Jesús Y recogerás En la tierra y en el cielo Un hermano me decía Dime dónde estás sembrando Porque veo que entre magia Dios te viene prosperando Yo le dije en la semilla Yo siempre es de la mejor En una tierra escogida Y en el tiempo del Señor El que siempre casamente Escasamente se dará Y el que siempre en abundancia En abundancia se dará Todo el que siembra recoge De la semilla sembrada No puede recoger flores No puede recoger flores El que ha sembrado bananas Decime dónde estás sembrando Por qué razón no has recogido O la ciega se está pasando Y te encuentras dormido O la ciega se está pasando Y te encuentras dormido Y el que siempre en el Señor Jamás se quedará sin cosecha ¡Aleluya! ¡Santo, santo, santo! Siembre en una buena tierra Con amor Asístela Y recogerás Hay que sembrar en los pobres En los huérfanos y las viudas En la iglesia y los pastores Pa' que no coma la oruga El que siembra pa' la carne Destrucción recogerá Y el que siempre en Jesucristo Vive eterna se dará Un hermano sembró un carro Y el garaje el chico quedó Y otro que sembró ganado Y el corral se le llenó Pero otro sembró pereza Y de hambre se murió Cuidado con lo que siembras Cuidado con lo que siembras Cuidado con lo que siembras Y esto te dice el Señor Decime dónde estás sembrando ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no has recogido? O la ciega se está pasando Y te encuentras dormido Un hermano sembró un carro Y el garaje el chico quedó Y otro que sembró ganado Y el corral se le llenó Pero otro sembró perezas Y de hambre se murió Cuidado con lo que siembras Cuidado con lo que siembras Y esto te dice el Señor Decime dónde estás Se me embrando a mi hermano ¿Por qué no ha llegado a ti la bendición? Será que cayó en mal la tierra Nació y se murió La tierra de Jesús es buena Valvo en sembrador Y decime dónde estás Se me embrando a mi hermano ¿Por qué no ha llegado a ti la bendición? Jehová Mejor es estar un día en tus patrios Que vivir fuera de ellos No quiero imaginarme la vida Sin Jesucristo en mi corazón En la soledad yo moriría Si mi cuerpo a él se acostumbró Qué hermoso es estar en su presencia Contemplando la gloria de Dios Es incomparable su belleza Santo, santo, santo es el Señor Te amo, te amo, te amo Te quiero, te quiero, te quiero Te adoro, te adoro, te adoro Te amo, te amo con alma, mente y corazón Eres mi luz y mi esperanza La fortaleza de mi vida Alce a la gloria y la alabanza Todos los días de nuestra vida No hay otro ser maravilloso Como él quiso el cielo y la tierra Porque él es bello, él es hermoso Y cada día hace cosas nuevas Te amo, te amo, te amo, te amo Te quiero, te quiero, te quiero Te adoro, te adoro, te adoro Te amo, te amo con alma, mente y corazón Te amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu fuerza Te amo, te amo, te amo, te amo Su gloria permanece por siempre Y de eternidad en eternidad Hoy que mi vida te pertenece No voy a dejarte de adorar Porque me ha nacido la alegría Un canto nuevo en mi corazón Triste serían mis noches y mis días Si un día me alejare de mi Dios Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Te quiero, te quiero, te quiero Te adoro, te adoro, te adoro Te amo, te amo con alma, mente y corazón Yo no podría acostumbrarme A un amor diferente al tuyo Si desde el vientre de mi madre Mi embrión en ti es tan seguro Señor tú eres quien me sustenta Con la diestra de tu justicia Con tu palabra me sustenta Tenerte aquí es una delicia Contigo siempre Yo soy feliz con mi Señor Contigo siempre Soy feliz con mi Salvador Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te adoro, te adoro, te adoro Te amo, te amo Con alma, mente y corazón Contigo soy feliz Yo soy feliz con mi Señor Contigo soy feliz Yo soy feliz con mi Señor Santo, santo, santo Yo soy libre, yo soy libre, Jesucristo me hizo libre Y él pagó por mis pecados para que no fuera esclavo Y él pagó por mis pecados para que no fuera esclavo Yo soy libre como el viento, como el canto de las aves Soy libre como los mares, libre como el firmamento Hoy puedo cantar victoria en el nombre de Jesús Y por su preciosa sangre, pase de tiniebla luz Anulando el acta, contraria a nosotros La quitó de medio, la clavó en la cruz Luego de empujando a las potestades Y a todos los principados, exhibió públicamente No me canso de decir que la victoria es de Jesús Yo soy libre, yo soy libre, Jesucristo me hizo libre Yo soy libre, yo soy libre, Jesucristo me hizo libre Yo soy libre, Jesucristo me hizo libre Porque si elismo o libertad, seré verdaderamente libre Pero libre Recibelo Señor, con libertad y con alegría Porque no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo Música 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 Aleluya Música 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 Yo soy libre, yo soy libre, Jesucristo me hizo libre Rompio todas las cadenas y me ha dado vida eterna Música Hoy estoy gozoso, viviendo por fe Porque yo sí sé, en quien he creído Nada más y menos, que en el Rey de Reyes En el Señor de señores, quien merece los honores Que vino hace dos mil años, y me libertó en la cruz Yo soy libre, yo soy libre, Jesucristo me hizo libre Rompio todas las cadenas y me ha dado vida eterna Para que no fueran en la cruz Aleluya, santos el Señor Música Música Yo soy libre Música Yo soy libre Yo soy libre Jesucristo me hizo libre Yo soy libre Bendito es que Dios Me hizo libre Yo soy libre Rompio todas las cadenas y me ha dado vida eterna Música Y yo soy libre, yo soy libre Jesucristo me hizo libre Y él pagó por mis pecados Para que no fueran en la cruz Y yo Yo soy libre Jesucristo me hizo libre Yo soy libre